Bueno, estoy muy agradecido por volver acá a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Dentro de mis proyectos de vidas en México, pues me ha ido bastante bien. Así que la verdad, agradecido con la gente que aún me sigue, que me sigue dando el apoyo mediante Facebook, en mis redes sociales, la verdad. Creo que eso es lo que más anima a seguir a un artista. Y nada, el trabajo y la constancia hacen de que pueda llegar lejos. Entonces, estoy disfrutando de mi estadía acá en Bolivia, Santa Cruz. Y dentro de poco regreso a México, pero antes voy a pasar por Lima para ver una propuesta también dentro de un reality que se me ha presentado. Así que espero representar muy bien a Bolivia dentro de lo que venga. Bueno, invito a todos los seguidores de Bolivia Play a que puedan seguirme también en mis redes sociales, como Yo Me Llamo Américo o simplemente como Javi Cariaga. Ahí estoy para servirles también a todos ustedes. Y espero que les guste todo lo que haga. Muchísimas gracias, un gran saludo para todos ustedes.